La Miss Universo 2021, Andrea Mesa, se encuentra de luto, luego de la repentina muerte de uno de sus familiares. La mexicana se dijo especialmente herida por no poder acompañar a su familia en estos difíciles momentos, debido a que se encuentra fuera de su país de origen. A través de su cuenta de Instagram, Andrea informó sobre el fallecimiento de su abuelo y documentó que no se encuentra del país, aunque no detalló en qué lugar del globo terráqueo se encuentra al momento. Mi corazón está deshecho al enterarme que mi abuelito acaba de fallecer y no puedo estar con mi familia en este momento tan triste, escribió la reina de belleza. Me toca trabajar y estar lejos de mis seres queridos, pero mi corazón está con ellos, continuó en el mensaje que también replicó en inglés y en donde aclaró que se encuentra en un crucero. Estaré en el crucero carnaval por razones de trabajo con la organización Miss Universo, pero mi corazón está con mis personas amadas ahora mismo, concluyó. Hasta hace unos días, la mujer más hermosa e inteligente del universo, título que recibió con su coronación, informó que se encontraba varada en Sudáfrica. Sin embargo, la situación se regularizó un día después y pudo continuar con sus deberes como Miss Universo. Y es que después de su victoria en el famoso concurso de belleza, Andrea emprendió un viaje por distintas partes del mundo para difundir el mensaje de organización a favor de distintas causas humanitarias. Sin embargo, al momento de abordar un avión en Juanesburgo con destino a Nueva York, se presentaron algunas dificultades. Por esta razón, tuvo que quedarse en el aeropuerto durante algunas horas. Sentada en el piso, con ropa completamente informal, cubrebocas y su maleta de mano, explicó a la cámara de su celular que los planes de volar se vieron frustrados. «No podemos subir por mi pasaporte mexicano. No podemos entrar al país sin un permiso», explicó con detenimiento y completamente ecuánime. Su acompañante, resignada, apuntó que tras el reto de viajar había todo un plan de restricciones a causa de la pandemia, por lo que reconocían que era algo que la supera, pero al siguiente día tendrían los documentos correctos para viajar de vuelta a casa. «Sudáfrica nos ama tanto que no nos quiere dejar ir», escribió minutos más tarde, junto a un video en el que se le podía ver en pleno recorrido por diferentes partes del aeropuerto. En el siguiente video se pudo constatar que Andrea abordó a un avión aunque con el semblante preocupado, explicó que primero tendría que viajar a México, donde se quedaría por al menos 14 días antes de poderse regresar a los Estados Unidos, modificando por completo su agenda. «Esto es triste porque mi calendario será un desastre, pero lo resolvimos, es complicado porque tengo que viajar a México primero, quedarme ahí por 14 días, lo que arruinará todo, pero estoy en el avión», informó Andrea Mesa. «Afortunadamente, pudo resolver el problema con ayuda de sus colegas, exreinas de belleza, específicamente de Sosibín y Tansy, modelo ganadora de la corona en 2019». «Un día después, pero ya estamos camino a los Estados Unidos. Este problema fue a causa de las restricciones de COVID que muchísimos países aún tienen. Sigue siendo muy complicado volar internacionalmente. Estoy muy agradecida con arroba oficial guión bajo misa y todos los que nos ayudaron a subir en este avión», apuntó la mexicana.